Pero vos sos pelotudo, mi hermana Mario, tu cuñada. Ah, ok, 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 ok. Ahora le mando un WhatsApp. No, ¿cómo un WhatsApp? Pero con emoticón, la carita, con torta, bonete, pulgar arriba, todo le voy a poner, eh. Mario, vos me querés poner nerviosa. Llamala, boludo, es mi hermana. No. ¿Sabés lo que pasa? Que no tengo... ¿Sabés lo que pasa? 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 Gracias. 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 Mario. ¿Qué pasa? Agéndalo, Puma. El domingo vamos al cumpleaños de mi hermana. Otra derrota digna para vos, ¿sí? Besito, chau. De verdad. A las 11 de la mañana se escucha el tema Beatle en Segurola y Habana. ¡Gracias!